Hola, me llamo Miguel y soy el Elon Musk de mi barrio. El mes pasado me tocó la lotería y decidí que con ese dinero iba a hacer un poco de improvement tecnológico en el barrio y ahora estoy con el tema de los inventos. Filántropo, entrepeneur, héroe. Son palabras que ahora como ganador de la lotería puedo decir. Que por cierto entrepaneur es bocadillo en catalán. Bueno, aprovechando que me llamo Miguel, en este proyecto me estoy haciendo llamar Miguelón para parecerme más a Elon. Elon Musk, ¿sabéis? Que se parece al creador de Padre Familia. Estoy ya todo sumergido con lo de los inventos. Robots, misiles, naves espaciales, viajes en el tiempo. Todo con esta estética Batman que me hace parecer oscurete y huérfano. Solo me falta la Winner Paltrow. Uno de los inventos en los que estoy trabajando estos días son estas tijeras. Es que parecen normales, pero les he dado la vuelta y ahora son para zurdos. Como nadie se había inventado esto antes, pues ahora ya pueden cortar. Y van perfecto. Es que van perfectas. Este me tiene bastante engorilado. Basándome en el cochazo de Elon Musk, Cibertrack, he creado la funda para móvil Miguelón 3000. Esta funda hace que el móvil sea indestructible. Os voy a hacer la demostración. Voy a tirarlo con toda mi fuerza contra el suelo. Se tendría que haber caído por el otro lado, pero esto es un poco la ley de Murphy, ¿no? Que dice que la tostada está llena de mantequilla. Y bueno, pues vamos aprendiendo de los errores y vamos mejorando el producto. También se trata de eso. Mira qué lío. Mira qué lío. Madre mía. Ya está. Fuera lío. Airpods. Ahora solo tengo que hacer que se escuche la musiquilla por aquí. ¿No os da rabia en invierno que a veces el coche no arranca la primera? Para eso presento motor inteligente. Se basa en que dejo el coche encendido toda la noche. Así bajo por la mañana, el coche ya está encendido y venga, salgo pal tajo. Voy más rápido, ahorro energía, ahorro energía, salvo el medio ambiente. Tesla. ¿Tesla cosa esa que te he pedido? ¿Tesla cosa esa que te he pedido?